Estoy totalmente perdido. El martes, con la pila completa de Starship 25 y Booster 9, SpaceX publicó que el equipo ahora se está preparando para un ensayo de webdress. Desde entonces, todas las miradas de los fanáticos del espacio se han centrado en la plataforma de lanzamiento de Starbase. Pero espera, parece que necesitan trabajar en la desconexión rápida, así que el barco 25 vuelve a caer. SQD nunca estuvo adjunto. Ahora esperamos que SpaceX lo solucione rápidamente y realice una prueba según lo programado esta semana. El Ship 25 y el Booster 9 se pondrán en órbita este año. ¿Puede esto realmente suceder? Bueno, esto depende de la FAA, y SpaceX actualmente parece incapaz de aceptar más retrasos. En una discusión notablemente franca esta semana, varios altos funcionarios de SpaceX compartieron cómo trabajar con la Administración Federal de Aviación ha ralentizado el progreso de la compañía no solo en el desarrollo del programa Starship, sino también en las innovaciones con los programas Falcon 9 y Dragon. Estos ejecutivos de SpaceX enfatizaron su agradecimiento por los esfuerzos de la FAA dentro de las limitaciones de sus recursos, así como su compromiso inquebrantable con la causa de garantizar viajes espaciales seguros. Sin embargo, afirmaron que la FAA requiere una expansión significativa de su fuerza laboral en el Departamento de Licencias y se le debe alentar a priorizar misiones de importancia nacional. William Gerstemeyer, alto ejecutivo de SpaceX y vicepresidente de Construcción y Confiabilidad de la compañía, reveló su intención de enfatizar este punto de vista durante una próxima audiencia en el Senado programada para el miércoles. En la audiencia, su objetivo es instar al Congreso a simplificar las regulaciones y reforzar el personal de la FAA dedicado a la emisión de licencias de lanzamiento espacial. Con el aumento de las tarifas de los vuelos y la incorporación de otros actores, vemos que potencialmente se avecina un gran problema industrial en el que el ritmo del gobierno no será capaz de seguir el ritmo del desarrollo del sector privado. Lado del sector, dijo Gerstemeyer antes de su testimonio ante el Subcomité de Comercio sobre Espacio y Ciencia del Senado en una audiencia titulada Promoción de la seguridad, la innovación y la competitividad en las actividades espaciales humanas comerciales de Estados Unidos. Los funcionarios de SpaceX afirmaron que trabajaron durante dos años para obtener la licencia de lanzamiento inicial de Starship y han estado esperando durante meses la segunda. Hemos estado listos para volar desde hace algunas semanas, dijo el vicepresidente senior de SpaceX, Tim Hughes, quien supervisa los asuntos gubernamentales y comerciales globales de la compañía. Nos gustaría mucho que el gobierno pudiera actuar tan rápido como nosotros. Si eres capaz de construir un cohete más rápido de lo que el gobierno puede regularlo, eso está al revés y es necesario abordarlo. Por eso creemos que se necesitan algunas reformas regulatorias. En 2021, la NASA otorgó a SpaceX un contrato de 2.900 millones de dólares para que Starship transportara astronautas hacia y desde la superficie de la Luna como parte del programa Artemisa de la agencia espacial. Teniendo esto en cuenta, la FAA debería trabajar con rapidez, dijeron los funcionarios de la compañía en las entrevistas. Debería haber algún tipo de priorización en relación con los programas de importancia nacional, dijo Hughes. Por ejemplo, lanzamientos que sirven al programa Artemis. Uno pensaría que estos serían tratados con la máxima eficiencia. Todo dentro del contexto de proteger la seguridad pública. El fundador de SpaceX, Elon Musk, se ha enfadado durante mucho tiempo con los reguladores y anteriormente criticó a la FAA por actuar con demasiada lentitud. A finales de 2020, la empresa lanzó un prototipo de su nave espacial Starship en violación de su licencia. A diferencia de su división de aviones, lo cual está bien, la división espacial de la FAA tiene una estructura regulatoria fundamentalmente rota, escribió Musk en ese momento en Twitter, ahora rebautizado como X. Sus reglas están destinadas a un puñado de lanzamientos prescindibles por año desde unos pocos instalaciones gubernamentales. Según esas reglas, la humanidad nunca llegará a Marte. Recientemente, Musk se reunió con altos funcionarios de la FAA en Washington en lo que los funcionarios dijeron que fue un encuentro cordial y productivo. La FAA no respondió a una solicitud de comentarios. Pero en una publicación reciente en un blog, Kelvin Coleman, jefe de la Oficina de Transporte Espacial Comercial de la FAA, dijo que la agencia ha tenido el desafío de seguir el ritmo de esta industria, manteniendo el ritmo intelectualmente, no solo en la concesión de licencias. Eso es lo que lo hace divertido. Nos gusta estar a la altura del desafío. A medida que vemos más empresas y aumenta la cadencia de operaciones, lo que eso significa para nosotros es una mayor demanda de nuestros productos y servicios. Todavía tenemos algo de crecimiento por hacer en cómo satisfacer esa demanda, dijo. Un alto funcionario de la FAA que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente dijo que la división espacial de la agencia ha estado pidiendo más recursos durante varios años, pero con poca suerte. Esa persona dijo que la agencia tuvo que transferir todos los recursos que hemos asignado para los programas de SpaceX a Starship para respaldar el próximo lanzamiento, lo que significa que el trabajo en Falcon otro programa de SpaceX está en suspenso por el momento. Entonces están empezando a sentirlo en una resiempre. Las exigencias a la FAA no harán más que crecer. En 2015, la agencia, que se ocupa principalmente de proteger a las personas y los bienes en tierra, autorizó solo 15 lanzamientos. Se prevé que el número aumente a 288 para 2027. SpaceX tiene la intención de lanzar hasta 12 veces al mes el próximo año y espera utilizar Starship para comenzar a poner en órbita a sus satélites de Internet Starlink de próxima generación. Se espera que en los próximos meses o años comiencen a volar nuevos cohetes desarrollados por United Launch Alliance, una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin, y Blue Origin, la empresa espacial fundada por Jeff Bezos. Creo que la preocupación general es que realmente estamos frenando lo que el gobierno quiere hacer, dijo Berstemeyer. Con el enfoque actual estamos poniendo en peligro el liderazgo de Estados Unidos. Y creo que este es un momento muy crucial, porque solo veo que se vuelve más intenso a medida que otros proveedores se conectan y avanzan más actividades. También está perjudicando a SpaceX, dijo. La innovación que necesitamos mantener para ser líderes en vuelos espaciales está en peligro porque es incompatible con el enfoque regulatorio, afirmó. Quiero enfatizar que no estamos diciendo que queremos poner en riesgo la seguridad pública de ninguna manera. Queremos proteger la seguridad pública, pero queremos avanzar lo más rápido posible dentro de ese marco. Después de todo, esperamos que el gobierno de Biden considere todas las implicaciones de Starship y tome pronto una decisión sobre su fecha de lanzamiento. Finalmente, Starship es una parte importante del proyecto Starlink V3 de Musk. SpaceX utilizará Starship para lanzar sus satélites Starlink versión 2, aunque en una charla informal en una conferencia reciente, el fundador Elon Musk hizo referencia a los satélites versión 3, por lo que no está claro si la compañía está cambiando el nombre del tipo de satélites que lanzará Starship. Creo que hay muchas posibilidades de que comencemos a desplegar satélites Starlink V3 el próximo año, aproximadamente dentro de un año, dijo Musk durante sus comentarios del 5 de octubre. Starlink todavía se lanza actualmente con Falcon 9. SpaceX lanzó el martes el cohete Falcon 9 en el 47, lanzamiento Starlink de 2023. La misión Starlink Group 623 se produjo solo 4 días, 1 hora y 38 minutos después de la última misión lanzada desde SLC-40. La misión Starlink Group 622, que se lanzó el viernes por la noche a las 7, 1 de la tarde EDT, con un lanzamiento exitoso el martes por la noche, SpaceX completó su lanzamiento número 74 de 2023. Dicho de otra manera, eso significa que se lanzó en promedio una vez aproximadamente cada 3,92 días. La compañía también declaró en una publicación del fin de semana en el sitio de redes sociales X que luego del lanzamiento de Starlink el viernes, SpaceX ha enviado más de 900 toneladas métricas a órbita este año. El propulsor que lanzó esta misión, el B-1062, realizó su decimosexto vuelo, incluido el lanzamiento de la misión de astronautas civiles Inspiration 4, la misión de astronautas privados AX-1 y dos satélites GPS. Aproximadamente 8,5 minutos después del lanzamiento, aterrizó en la nave no tripulada, simplemente lea las instrucciones. Ese último lanzamiento acercó a SpaceX un paso más a tener 5.000 satélites en órbita. Según datos recopilados por Jonathan McDowell, astrofísico y experto en actividad de vuelos espaciales, de los 5.265 satélites Starlink lanzados a LEO hasta el 13 de octubre, 4.905 de ellos todavía están en órbita y 4.874 están funcionando actualmente. Actualmente hay 467 satélites Starlink que se han lanzado al actual grupo 6 de la constelación, de los cuales 448 figuran como en funcionamiento. Eso es todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado y hayas aprendido algo nuevo. Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación. Tus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a hacer mejores videos para ti. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima. Gracias por ver el video.